Nosotros no permitimos la injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro país. Nosotros somos un país independiente, libre, soberano. Nosotros no aceptamos a ningún gobierno mundial. Cada país tiene su gobierno y cada gobierno es constituido. En las democracias, de manera libre. Yo fui electo por el pueblo de México. Con elecciones legales y legítimas. No se puede calumniar al presidente de México. Nunca se debe de permitir. Yo no voy a aceptar la calumnia de nadie. No acepto ninguna calumnia de los gobiernos extranjeros y sus agencias. Y tampoco acepto que periódicos, por muy famosos que sean, calumnia. Llámese New York Times, llámese Univision, que entraron de oficiosos al debate. ¿Cómo no va a entrar un emisión que está plagada de periodistas al servicio de la mafia del poder en México? Claro, les pagan muy bien a los periodistas. Jorge Ramos, ¿saben cuánto gana? 17 millones de pesos mensuales. Ni uno. ¿Eh? Ni uno lo puede ganar. Pero ni en toda tu vida. Ni volvió a la fe. Sí. Es cierto. Y este... Y... León Krause. El hijo de Krause. De Krause. Cuatro millones... De dólares al año. O sea... Pues vienen siendo como dos o tres millones de pesos mensuales, ¿vale? Mensuales. Si hacemos bien la cuenta. Entonces, por eso, pues son como escenarios. Corruptos. Corruptos. Ya como te metas mal. Bienvenido, señor presidente. Con gusto, aquí lo saludamos, señor. De Matar, Sinaloa. De Zucata. ¿Qué hace? De Zucata. Yo buceo. ¿Ah, así? Pero como hay buena escada, merece algo mejor. No, con cuidado. No, yo lo he pedido. Yo lo he pedido, presidente. Dios, Matar, Sinaloa, señores. Y estamos en el mejor presidente de Matar y de México para todo el mundo. ¡Extra! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Exacto!